¿Se me oye? ¿Alto y claro? Bueno, vosotros ya sé que sí, el problema es los que están al otro lado, que nos ven por internet y nos siguen, que bueno, si el micrófono da alguna pega, ellos son los que no nos oyen, pero bueno, vosotros me oís, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir a todos, estamos otro día más aquí, en una nueva jornada en Seminarios Torroja, nuestra ponente de hoy es Raquel Vigil, de la Villa Mencía, ella es doctora en Ciencias Químicas y profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, pertenece a la área de conocimiento de cristalografía y mineralogía y trabaja en el Departamento de Geología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias. Bueno, su actividad investigadora es muy larga, lleva ya 37 años dedicándose a este duro trabajo que comentábamos, de compaginar la vida universitaria con la investigación, que para mí tiene que ser muy difícil, nosotros que solamente nos dedicamos a investigar. Y bueno, ella ha participado en más de 30 proyectos de investigación, tiene más de 80 publicaciones científicas, en revistas indexadas, y bueno, todas sus investigaciones se han centrado fundamentalmente en el campo de la cristaloquímica y de minerales arcillosos. Ha estudiado reactividad de estos materiales y también puesta a punto de métodos de caracterización y posibles aplicaciones de este tipo de materiales arcillosos. Actualmente se está centrando su investigación en la utilización de estos materiales en distintos ámbitos, como pueden ser el almacenamiento geológico profundo, residuos radiactivos de alta actividad y el tema que hoy nos viene a explicar, que es su utilización y la influencia que estos filosilicatos tienen como adicciones activas en la química del cemento. Por mi parte nada más, muchísimas gracias Raquel por haber aceptado esta invitación, para nosotros es un placer, como sabes, siempre tratar de estos temas avanzados en lo que es química de materiales. Y bueno, te doy la palabra. Todo tuyo. Vale, pues muchísimas gracias por la presentación y entonces yo paso a exponer lo que denominamos los filosilicatos de residuos industriales en la química del cemento, esto es el resultado de una serie de trabajos de investigación que se han ido realizando a lo largo de los últimos años en colaboración con el Instituto Torroja. A ver, normalmente el problema social y medioambiental que tiene la industria del cemento es la explotación de las canteras naturales para la obtención de materias primas y algunas de las adiciones que están recogidas en las normativas. Una de estas adiciones activas son lo que se llaman las adiciones puzolánicas. Por adición puzolánica… Ay, es que esto está… Espera. No sé cómo se pone esto. ¿Ha salido así? Bueno. No. Ah, sí. Entonces, espera, te voy a… Uf. Es que tiene otro formato. Tiene otro formato. Bueno, pues lo puedes dejar así. No, espera. Espérate, espérate. Ah, sí. Vale. ¿Está bien? Sí, sí. Gracias. Por adición puzolánica se entiende aquellos materiales que son de naturaleza silícica o silicoaluminosa, que son capaces de reaccionar con el hidróxido cálcico acuoso para dar los productos de hidratación del cemento, que son los silicatos cálcicos hidratados. Una de estas adicciones puzolánicas, por excelencia, es el caolín. El caolín se obtiene a partir de recursos naturales y mediante un tratamiento de calcinación controlado se obtiene la metacaolín, que es el producto con la actividad puzolánica necesaria. Este caolín podríamos también obtenerlo a partir de distintos residuos, de residuos artificiales. Normalmente, cuando uno entra en el Instituto Eduardo Torroja, encuentra en una pared escrita la siguiente frase. Antes y por encima de todo cálculo está la idea, que es moldeadora del material en forma resistente para cumplir su misión. Bueno, siguiendo esta idea, el doctor Moisés Frías Rojas gestó la idea de buscar como fuentes alternativas para la obtención de metacaolinita los residuos industriales. Estos materiales inertes y contaminantes pueden ser sometidos a un proceso de activación térmica que se transformarían en una materia prima secundaria para la elaboración de cementos ecoeficientes e innovadores. Para conseguir esto, lidera y coordina los grupos de investigación constituidos por el grupo de reciclado de materiales del Instituto Eduardo Torroja, el Departamento de Geología y Geoquímica de la Universidad Autónoma de Madrid y la Unidad de Construcción de Ternalia del País Vasco. Mediante la concesión de una serie de proyectos de investigación que empiezan en el año 2003 y que se van prolongando en el tiempo hasta la actualidad, han conseguido avanzar en el conocimiento científico, técnico y medioambiental de la actividad puzolánica de residuos industriales constituidos principalmente por caolinita y otros filosilicatos. A partir de ahora, yo me voy a centrar en estudiar los resultados que hemos obtenido a partir de dos residuos industriales que contienen caolinita y filosilicatos. Uno son los lodos papeleros procedentes de la industria del papel Holmer-Paper y otro son residuos industriales procedentes de la minería del carbón. Para ello, haré una breve introducción de cada uno de estos tipos de residuos. De residuos nos centraremos en la caracterización de las materias primas. Estudiaremos la actividad puzolánica de estos residuos en dos sistemas, en el sistema metacaolín-cal, indicando la modelización termodinámica de la reacción puzolánica y, por último, en el sistema metacaolín-cemento. En el caso de los lodos de papel, la industria del papel genera lodos que están constituidos en un 60% de materia seca y esta materia está compuesta principalmente por las fibras de celulosa caolinita y calcita. Normalmente, este lodo de papel calcinado tiene una actividad puzolánica mayor a la que se detecta en los metacaolines comerciales de edad reciente. Esto se justifica, en parte, por la presencia de los defectos superficiales que se generan durante la calcinación del lodo. Es importante, cuando uno define la temperatura de calcinación de estos materiales, conseguir, por una parte, la destrucción total de la materia orgánica, que es la celulosa, evitar la descarbonatación de la calcita y obtener el mayor número de defectos superficiales. En la industria de papel, inicialmente, nos dieron un lodo inicial que estaba constituido por materia orgánica y caolinita acompañado de calcita. Además, tenían una proporción baja de cuarzo y acompañando a la caolinita otros filosilicatos en una proporción aproximadamente de un 5%. Estos filosilicatos que acompañan a la caolinita eran la clorita, el talco y la hilita principalmente. También estaba constituida la materia orgánica por las fibras de celulosa de tamaños bastante grandes. Aquí son unas 50 micras y observamos cómo son las fibras de celulosa. También iban acompañados de calcita los agregados de mica con composiciones variables. Normalmente, la actividad puzolánica de estos materiales que constituyen este lodo se debe sobre todo a los filosilicatos que forman estos materiales. Esta actividad puzolánica quiere decir que el filosilicato sufre un proceso de deshidrosilación. Entendemos por deshidrosilación la pérdida de los OHs estructurales. En el caso de la caolinita, la caolinita sería un filosilicato 1-1, donde observamos aquí una capa tetraédrica de silicio y una capa octaédrica de aluminio. Estos filosilicatos de tipo 1-1 no tienen sustituciones isomórficas, quiere decir que en la capa tetraédrica solamente tengo silicio y en la capa octaédrica solamente tengo aluminio. La lámina 1-1 se superpone mediante un enlace residual en la región interlaminar. La región interlaminar no tendría carga eléctrica. La deshidrosilación de este material implica la pérdida de los OHs estructurales, tanto el OH que se encuentra en el centro del anillo hexagonal de los oxígenos apicales de la capa tetraédrica, como el resto de los OHs situados en la capa octaédrica. Esta temperatura de deshidrosilación de la caolinita se encuentra en el rango entre 600 y 800 grados centígrados y es lo que produce que este material tenga la actividad puzolánica elevada. Otro filosilicato que hemos encontrado en estos materiales es la mica. La mica tipo hilita, la mica en tamaño menor, tamaño fino, es lo que se conoce como hilita, es un filosilicato 2-1 donde son dos capas tetraédricas con una capa octaédrica en medio. Aquí en estos silicatos sí se produce sustitución isomórfica tanto en capa tetraédrica de silicio por aluminio como en capa octaédrica de aluminio por magnesio. Eso crea una carga, carga eléctrica 1 negativo en la región interlaminar, donde se alojan los cationes potasio para neutralizar esa carga. Y mediante estos cationes se van superponiendo las láminas 2-1. La deshidrosilación de estos materiales implica la pérdida, no solamente de los potasios que están situados en la región interlaminar, sino también la pérdida de los OH que me quedan en el centro de los anillos hexagonales regulares de las dos capas tetraédricas. Esta temperatura de deshidrosilación es superior a los 930 grados centígrados y el comportamiento puzolánico es menor que en el caso de la caolinita. El otro filosilicato que hemos encontrado en estos materiales es el talco. El talco es otro filosilicato 2-1, pero con la diferencia que no tengo sustitución isomórfica ni en capa tetraédrica ni en capa octaédrica. La capa tetraédrica contiene silicio y la capa octaédrica contiene magnesio. Eso quiere decir que la región interlaminar no tiene carga eléctrica y la superposición de estas láminas es mediante el enlace residual. Lo mismo que en el caso anterior, la deshidrosilación de este material supone la pérdida de los soaches que me quedan solamente alojados aquí, en el centro del anillo hexagonal regular de los oxígenos apicales de la capa tetraédrica. Esta temperatura de deshidrosilación en el tanco, según la bibliografía, empezaría como a los 900 grados centígrados. En este lodo inicial que nos dieron, teníamos también la presencia de cloritas. Una clorita es un filosilicato denominado 2-1-1, es decir, dos capas tetraédricas como las de antes, pero una octaédrica constituida por magnesio. Y esta superposición de láminas es a través de toda esta secuencia. Normalmente, la deshidrosilación de la clorita sigue siendo la pérdida de estos OHs que se encuentran en esta capa octaédrica de aquí y los OHs de las capas tetraédricas de los oxígenos apicales. Normalmente, la temperatura es por encima de los 1.400 grados. Una vez que hemos visto cuáles son las micas que acompañan a esta caolinita, se fija, lo primero, la temperatura de calcinación idónea para conseguir la actividad puzolánica mayor en estos materiales. Se parte de una temperatura de calcinación entre 600 y 800 grados y se prueban dos tiempos de permanencia en el horno, dos y cinco horas. Como se observa en el espectro de difracción, a 600, entre dos y cinco horas, se comprueba cómo a partir de 602 horas desaparece la caolinita, puesto que desaparece la señal de 713 astrón que corresponde a la presencia de caolinita. Es decir, a partir de 602 horas se produce la deshidrosilación total de la caolinita. A esa temperatura, la clorita empieza a sufrir una reorganización, de tal forma que el pico a 14 astrón se muestra muchísimo la señal es mucho más aguda que en el lodo inicial. Y, por otra parte, se mantiene la calcita y el talco en las mismas posiciones. Cuando el comportamiento es análogo, a partir de cinco horas también de tratamiento. En el caso de los 650 grados, se observan unos resultados similares a los que hemos comentado de 600 grados. A 700 grados y dos horas se inicia el proceso de descarbonatación de la calcita. Se empieza a observar la formación del óxido de calcio que, por la manipulación con la temperatura ambiente, al no someterlo a vacío, se ha formado la porlandita o el hidróxido cálcico. Se observa también a 750 grados y dos horas que se mantiene el proceso de deshidrosilación de la calcita y, además, aquí se observa un principio de deshidrosilación de la clorita y de las micas. Y, además, se observa la formación de la abredijita, es decir, del silicato cálcico, del silicato dicálcico. A 800 grados se mantiene el mismo comportamiento que el que hemos comentado a 750 grados. A la vista de estos resultados, por seno, observamos el aspecto que tienen los agregados de metacaolinita. Los agregados de metacaolinita tienen una superficie reactiva, son muy porosos y con una alta superficie reactiva. Y, además, observamos cómo a medida que aumenta la temperatura, por ejemplo, aquí de 700 a 750 a dos horas, esos agregados se van compactando, disminuyendo un poco el número de efectos superficiales. En el caso de los 800 grados y dos horas, observamos la formación de los cristales de abredijita, ya de tamaño bastante apreciable, puesto que estos son 10 micras. A la vista de estos resultados, como teníamos el proceso de deshidrosilación de la calcita a 600 grados y en la bibliografía se observa cómo en la caolinita empieza a deshidrosilarse a partir de 500 grados, pues decidimos bajar las temperaturas de calcinación. Para lo cual, tuvimos que pedir otro lodo a la empresa papelera. El nuevo lodo inicial que nos da tiene una composición similar a la anterior, pero con la diferencia de que aquí los filosilicatos que acompañan a la caolinita son simplemente de forma mayoritaria el talco. No tenemos ni la hilita ni hilita trazas y no tenemos la clorita. Con esta composición intentamos la temperatura de calcinación entre 500 y 700 a 2 y 5 horas. Comprobamos cómo a 502 horas empieza a iniciarse el proceso de deshidrosilación de la calcita que se completa por completo a 550 grados y dos horas de temperatura. Por otra parte, en el caso del talco, en estas temperaturas, está manteniendose todo el rato el espectro de difracción del calcio. Y además, comprobamos cómo a partir de 650 y dos horas de tratamiento se produce la deshidrosilación de la calcita. Mediante el SEL observamos cómo los agregados de caolinita siguen manteniendo una superficie reactiva grande con un número de efectos superficiales elevado. En este estudio, 652 horas sería el punto de inflexión en cuanto a la morfología de los lodos activados. A temperaturas de tratamiento térmico inferior todavía se mantiene la presencia de materia orgánica. Las morfologías son de menor tamaño y de porosidad. Aquí lo vemos a 502 horas. Mientras que a temperatura de tratamiento térmico superior se obtienen ya las morfologías de mayor tamaño y porosidad. Como se observa aquí, a 700 grados y dos horas. Los aumentos son los mismos en las dos fotografías. Según esto, hemos considerado a continuación la actividad puzolánica de estos materiales mediante el tratamiento con disolución saturada de cal a tiempos de entre 1 y 360 días. Aquí se observa la cal retenida a los distintos días de tratamiento y se comparan los resultados con el humo de sílice, el metacaolín natural y la ceniza volante. Como se observa, los resultados, sobre todo a partir de los 90 días, estos materiales tienen una actividad puzolánica similar al metacaolín industrial y al humo de sílice. Los resultados a temperaturas más bajas, entre 500 y 700, vuelven a arrojar los mismos resultados. Es decir, estos materiales, a partir de estas temperaturas de calcinación, tienen una alta actividad puzolánica y el aumento llega a valores máximos a partir de los 90 días de reacción. La disminución, sí destacamos, por ejemplo, la disminución de la actividad puzolánica cuando el tiempo de reacción es muy corto hasta llegar a un día de reacción, sobre todo, ¿dónde está esto? A partir de 650, 650 y 700 grados. Esto pone de manifiesto la influencia que tiene el proceso de descarbonatación y la disminución de la superficie reactiva de los agregados en la actividad puzolánica de estos materiales. El otro material que hemos intentado estudiar son los estériles de carbón. Estos estériles de carbón están constituidos por caolinita, hilita y cuarzo con proporciones variables que dependen un poco de las condiciones geológicas y de los métodos de extracción y purificación. Normalmente, necesitamos determinar una temperatura máxima de activación térmica donde la caolinita pase a metacaolinita y comprobar que tiene altas propiedades puzolánicas. Los estériles de carbón en España se generan del orden de unos 10 millones de toneladas de residuos procedentes de la industria del carbón que se van alojando en escombreras desde hace décadas. Estos impactos obligan a buscar unas soluciones que están orientadas a recuperar de forma sistemática los recursos minerales y energéticos de estos residuos con un menor coste ambiental. En este proyecto se analiza la naturaleza de los estériles de carbón que se han obtenido en los procesos de extracción y lavado en la explotación minera Cielo Abierto de Santa Lucía en la provincia de León que pertenece a la Sociedad Anónima Ullera Vasco-Leonesa. Se abordan, como en el caso anterior, los distintos aspectos científicos, las propiedades puzolánicas y, además, se completa en el estudio con la reacción de la cinética de reacción en el sistema lodo reactivo-cal y lodo reactivo-cemento. En esta gráfica se observa el espectro de difracción de cuatro muestras, un residuo de carbón de la mina Cielo Abierto y tres que proceden del proceso de lavadero. Como observamos, en todos los casos, estos materiales están compuestos por la mica y por caolinita. Acompañan a estos filosilicatos la presencia de cuarzo y la presencia un poco de feldespatos y luego carbonatos, calcita y dolomita. A la vista de esta composición, pues se selecciona como material de partida el estéril de carbón obtenido en la mina Cielo Abierto simplemente porque es el residuo mucho más abundante. Como vemos aquí, la composición principalmente sería la calcita y la mica, acompañando algo de caolinita, cuarzo y carbonatos tipo dolomita. Se prueba la temperatura de calcinación entre 500 y 900, pero ahora solamente mantenemos dos horas de permanencia en el horno, puesto que hemos visto en el estéril anterior que no había variación entre mantener el residuo de dos a cinco horas de tratamiento térmico. Por tanto, hemos estudiado solamente dos horas de tratamiento térmico, entre 500 y 900. Volvemos a observar cómo a partir de 600 grados desaparece la señal de la caolinita a 713 astrón. Por tanto, a partir de 602 horas se produce la deshidrosilación total de la caolinita. En el caso de la mica, observamos cómo mantiene la señal de 10 astrón hasta los 900 grados. Sí es cierto que va produciéndose ligera deshidrosilación parcial, pero a 900 grados todavía se mantiene algo de mica. También observamos unos procesos de materiales de neoformación, tipo espinela, óxidos dobles, que aparecen a partir de los 600 grados y se mantienen hasta los 900, y los óxidos de hierro, tipo hematites, que lo mismo, permanecen durante todo este tiempo. Según esto, intentamos después estudiar la actividad puzolánica de este material. Hemos cogido los dos valores extremos, el de 602 horas y el de 902 horas, para evaluar, por una parte, cuál era el efecto que podía tener en la actividad puzolánica la presencia de mica con distinto grado de deshidrosilación, acompañando a la caolinita, y, por otra parte, los procesos de neoformación que se iban formando y que ya eran mayoritarios a 900 grados, como son la espinela y los óxidos de hierro. Aquí se observan los productos de la reacción puzolánica a partir de 600 grados y dos horas, con disolución saturada de cal y a 900 grados. Observamos cómo la actividad puzolánica para estas dos condiciones es similar en ambos casos y es similar a la del metacaolin industrial y al humo de sílice. La única variación que hemos encontrado son en los productos de la reacción puzolánica. En el caso del estéril calcinado a 600 grados, observamos cómo… ¿dónde estás? Aquí. Se forman los compuestos que hemos denominado tipo LDH en tiempos de reacción, a partir, sobre todo, de 7 y 28 días, y la fase estable, que sería la evolución hacia la formación de la estralingita, a los 28 días de reacción. En el caso de la calcinación a 900 grados, observamos cómo en la fase estable, después de 28 días de reacción, son la formación de los aluminatos cálcicos hidratados. A la vista de estos resultados, y puesto que la actividad puzolánica es similar en ambos casos, se selecciona la temperatura de 600 grados y dos horas para activar estos residuos desde el punto de vista económico y energético. Hasta este momento hemos llegado a las siguientes conclusiones, que la composición de estos tipos de residuos, donde el material está constituido por caolinita y calcita predominantemente, con un alto grado de pureza, se pueden utilizar como material puzolánico. En ambos casos, la temperatura de calcinación podría ser 600-652 horas para la obtención de la actividad puzolánica más alta en estos materiales. Los tratamientos térmicos inferiores evidencian la presencia de materia orgánica y morfologías de menor tamaño y porosidad. Los resultados de la cinética de reacción puzolánica en ambos sistemas, si consideramos el lodo de carbón activado a 602 horas, los productos de la reacción serían los geles de silicato cálcico hidratado, que son fases amorfas. La estralingita es una estructura que está constituida por capas octaédricas de aluminio y calcio y doble capa tetraédrica de silicio y aluminio, donde hay sustitución de silicio por aluminio y posiciones tetraédricas vacías en un 45%. Además, estas estructuras están unidas, las doble capa tetraédrica con la capa octaédrica, por moléculas de agua mediante enlace de puente de hidrógeno. Luego, lo que hemos denominado los compuestos tipo LDH, que explicaremos más tarde la composición, porque son unas fases que se han obtenido en este caso como fases nuevas de cristalización. Cuando observamos los productos de la reacción puzolánica, en el caso del lodo de papel, desde 500 hasta 700 grados, vemos que los productos de la reacción son, aparte de los aluminatos cálcicos, los compuestos LDH, que hemos denominado filosílicato carbonato, y la extranígita. Los geles aparecen siempre a todas las temperaturas y todos los tiempos. En el caso de los compuestos de LDH, filosílicato carbonato, empiezan a observarse cuando el material ha sido calcinado a 500 grados y 5 horas de tratamiento, y permanecen a partir de ahí hasta 705 horas. El caso de la extralígita, aparece a condiciones de activación térmica mayores, a partir de los 655 horas, y ya permanecen en todos los tiempos de tratamiento. A temperaturas de activación bajas, como podemos ver, la abundancia de metacaolinita y capas tetraédricas y octaédricas deshidrosiladas de los filosílicatos, favorecerían la composición de estas fases intermedias, que hemos denominado tipo LDH, filosílicato carbonato. En el caso de los lodos de papel, cuando la calcinación llegaba hasta los 800 grados y 2 horas, observamos cómo se mantienen los mismos productos de la reacción, siendo la fase estable ya, a medida que avanza el tiempo de la reacción puzolánica, la extralígita. Las formas que se obtienen mediante microscopía electrónica son agregados. Estos agregados están constituidos por geles, CSH, los geles tienen formas arriñonadas, de tamaño, formas laminillas muy pequeñas, que van creciendo sobre las fases de metacaolinita. Y en estos agregados también tenemos la presencia de los aluminatos cálcicos, de los compuestos tipo LDH y de la extralígita. Vemos que estas últimas fases son todo ello fases laminares. Normalmente, a la vista de estos resultados, suponemos que los procesos de formación de estos materiales es siempre no a partir de un proceso de disolución y recristalización de un material que ya tenemos, sino a partir de lo que se llama una nucleación heterogénea. Es decir, sobre unos filosilicatos de citrosilados o una metacaolinita, a partir de ahí se van formando los geles y a partir de ahí se van formando también creciendo las estructuras de los LDH y de la extralígita. La variación es no solamente en la forma sino en la composición. Los aluminatos cálcicos son ricos en aluminio principalmente, la extralígita es más rica en alumina que en sílice, mientras que los compuestos tipo LDH y los silicato carbonato que hemos denominado aquí son más ricos en sílice que en aluminio. Respecto a la cinética, los productos de la reacción cuando el residuo es el lodo de carbón a 600 grados y dos horas, pues obtenemos los mismos resultados. Volvemos a obtener los compuestos de tipo LDH que se forman a edades de reacción en fases intermedias que van creciendo de forma metaestable sobre la metacaolinita y los filosilicatos deshidrosilados y a partir de ahí evoluciona cuando el tiempo de reacción es mayor hasta 360 días siendo la fase estable en este caso la extralígita. Mediante el SEM volvemos otra vez a observar los agregados que estarían constituidos por los geles. Aquí tendríamos las láminas de estralígita creciendo sobre esos agregados el carboaluminato y luego en este caso la presencia de bastante azufre en el material originario lo que genera es primero la formación del sulfoaluminato que se daría a edades de reacción muy pequeñas evolucionando después. Con respecto a la modelización termodinámica el estudio de la disolución acuosa nos sirve para poder predecir la estabilidad de los productos de la reacción. Aquí vemos la representación en la solución acuosa de distintos cationes. En el caso del calcio observamos como a medida que va evolucionando el tiempo de la reacción el calcio disminuye hasta en solución hasta los 28 días indicando que a los 28 días se ha terminado la reacción puzolánica puesto que el calcio ha disminuido penetrando en todas las estructuras de nueva formación y a partir de ahí se mantiene constante en la disolución. Por otra parte está representada el silicio. El silicio tiene unas concentraciones en disolución muy bajas pero observamos que se mantiene siempre constante. Esto puede indicar los procesos de nucleación rápida que comentaba anteriormente. No se produce en estas condiciones un proceso de disolución que pase la sílice a la disolución y luego recristalice sino que más bien la sílice permanece en las estructuras que no son estables y a partir de ahí se produce un proceso de nucleación rápido formando los nuevos materiales en formato de neoformación. En el caso del aluminio observamos una disolución rápida del aluminio a edades muy bajas en la actividad en la reacción. Eso quiere decir que el aluminio sale de las estructuras de los minerales primarios y pasa a la disolución. Como el pH de estas disoluciones es muy básica la fase estable del aluminio no puede penetrar en las nuevas estructuras que se están formando y permanece ya constante en la disolución permaneciendo ya constante en la disolución acuosa a partir de tiempo de reacción mayor. En cuanto a los cationes sodio y potasio principalmente el potasio se encontraba en los filosilicatos de tipo ilita pues en un principio pasa a la disolución puesto que se destruye en el mineral los minerales primarios y permanece ya constante en la disolución porque son cationes que no entran a formar parte de los minerales de neoformación. Según esto podríamos llegar a una conclusión de que existe en estos procesos una nucleación rápida empezando a formarse en las fases de GLS-CH la existencia de los iones carbonato hace que mediante una fase metaestable se formen los compuestos de tipo LDH filosilicato carbonato sobre la superficie reactiva del metacaolino. Ay, yo tenía que ir para abajo. Disculpa. Vale. En la modelización termodinámica se calculan los índices de saturación. Los índices de saturación me indican las fases minerales que son estables en estas condiciones de reacción. Observamos la representación de los índices de saturación en función del tiempo. Índices de saturación positivos quiere decir que ese mineral tiende a precipitar porque la solución está sobresaturada mientras que índices de saturación negativos me indicarían que la reacción que el mineral tiende a disolverse puesto que la disolución está sobresaturada en esa composición. Aquí observamos cómo los compuestos LDH tipo filosilicato carbonato tienen todo el rato índices de saturación positiva lo que me indica que es un mineral que tiende a formarse en estas condiciones. Lo mismo ocurriría con la estralincita. En el caso de los carbonatos de los aluminatos cálcicos hidratados observamos todo el rato índices de saturación negativos lo que explicaría la tendencia a no formarse de este tipo de materiales. En el caso de los geles CSH observamos valores de índices de saturación próximos al cero o un poco negativos y sin embargo nosotros por SEM hemos encontrado que los geles CSH son los productos de reacción que se forman al principio de la reacción. La forma de justificar este hecho es que nosotros para calcular los índices de saturación solamente hemos tenido en cuenta las constantes termodinámicas es un modelo termodinámico y no hemos tenido en cuenta los factores cinéticos. En el caso de la formación de los geles se podría justificar teniendo en cuenta los factores cinéticos más que los factores termodinámicos. Una vez que hemos observado que los materiales que se forman en la reacción puzolánica son los compuestos tipo LDH, la estralingita y los geles se calculan los campos de estabilidad mediante las ecuaciones de equilibrio del paso a tipo LDH estralingita, LDH geles y geles estralingita. Considerando las constantes de equilibrio de estas ecuaciones se representan los campos de estabilidad y en estos campos de estabilidad se representan las especies acuosas. Observamos cómo estas caen todas dentro del campo de estabilidad de los geles indicando que los geles son las fases más estables en estas condiciones y además a medida que aumenta el tiempo de reacción se van desplazando ligeramente hacia la formación de estralingita indicando como hemos visto en los resultados que para tiempos de tratamiento de 360 días la fase más estable sería la fase de estralingita. En el caso del sistema puzolánacimento que llevamos también el estudio pues para este estudio se ha tenido en cuenta o se emplea un cemento porlan tipo 1 de acuerdo con las designaciones de la normativa vigente se preparan las pastas de cemento con sustitución de un 20% parcial del producto puzolánico resultante de la actividad térmica de los residuos y además las probetas se mantienen en balsas de curado desde 1 hasta los 360 días de reacción y a partir de ahí se analizan los cambios morfológicos y mineralógicos de estas fases hidratadas. Observamos aquí representan para tiempos de reacción cortos un día de reacción la representación del cemento sin adición y del cemento con un 20% de adición observamos que después de un día de curado los productos de la reacción son los geles la porlandita y la etringita y la sustitución del 20% favorece el aumento de porlandita la disminución de la etringita en el caso de los 360 días de curado pues observamos como las fases que se van formando principalmente son las fases de aluminato la adición del 20% favorecería la formación de los aluminatos cálcicos hidratados que llegan a ser los productos de la reacción más abundantes también se observa la formación de los geles de formas circulares son estas formas de agregados circulares de laminillas de geles y la abundancia de los romboedros de calcita bueno a la vista de estos resultados podíamos concluir que los residuos industriales que están constituidos principalmente por caolinita y calcita se pueden utilizar como material puzolánico que mediante una actividad térmica controlada de la caolinita se obtendría la metacaolinita con altas propiedades con altas propiedades puzolánicas comparable con la metacaolinita natural y el humo de sílice hemos visto también que las variables que juegan un papel importante en la activación de estos residuos son el origen y el contenido de la caolinita la presencia de otros compuestos la temperatura de activación y la velocidad de la reacción puzolánica cuando hemos estudiado el sistema metacaolin-cal en el caso del lodo de papel los productos de la reacción puzolánica eran principalmente los geles csh los compuestos LDH filosilicato carbonato y la estralingita a medida esto a 600 grados centígrados y a medida que aumentaba el tiempo de la reacción se favorecía la formación de la estralingita en este mismo en este mismo cuando hemos estudiado el residuo del carbón activado a 600 grados hemos encontrado que los productos de la reacción son los mismos los geles csh los compuestos LDH filosilicato carbonato y la estralingita y lo mismo que antes a medida que aumentaba el tiempo de la reacción evolucionaba hacia la formación de la estralingita en el caso de un residuo de carbón calcinado a 900 grados centígrados los productos de la reacción cambiaban de tal forma que se obtenían geles y los aluminatos cálcicos el carboaluminato y el aluminato tetracálcico y a medida que aumentaba el tiempo de la reacción la fase estable era el aluminato el aluminato cálcico el C4 AH3 en el sistema metacaolín cemento en el caso del residuo de carbón a 600 grados centígrados observamos como los compuestos de la reacción son los geles y como en todos los cementos los geles la etringita la porlandita y los aluminatos y que con el tiempo de reacción se favorece la formación de los aluminatos porlandita y aluminato y va disminuyendo la formación de la etringita según esto los resultados obtenidos confirman la viabilidad científica de estos residuos industriales estudiados como futuras puzolanas recicladas con propiedades cementantes hecho que lleva asociados los beneficios sociales y medioambientales a ver en todos estos residuos hemos encontrado un compuesto que hemos denominado LDH filosilicato carbonato lo cierto es que este compuesto tiene un espectro de difracción que coincide con los hidróxidos dobles laminares o LDH cuyo ejemplo más característico es la hidrotalcita aquí observamos en el caso de la hidrotalcita el espectro de difracción los dos picos característicos a 7,56 y 3,83 o 3,82 estos compuestos tipo LDH que nosotros hemos encontrado en todos los residuos cuando los calcinábamos a 600 grados y dos horas veíamos el 7,57 y un 7,88 un doblete aquí y luego el segundo a 3,80 normalmente el 3,57 se puede ajustar a la ficha correspondiente de la hidrotalcita eso fue lo que hicimos inicialmente y también el 7,56 7,60 es un pico que corresponde con el carboaluminato el monocarboaluminato y además este otro dobleta 7,88 o 8,02 que se podría ir desplazando se podía pensar que son intergrados de filosilicatos eso principalmente el 8,02 sería un intergrado de caolinita esmetita con una riqueza de un 60% en caolinita normalmente mediante SEN y lo que hicimos fue sintetizar un compuesto una hidrotalcita patrón y mediante SEN observamos la forma hexagonal que tiene este material y además tiene una composición constituida principalmente por aluminio y silicio aluminio en un 25% silicio en un 75% las estructuras patrón que nosotros hemos encontrado en nuestras muestras que hemos denominado compuestos LDH tienen una composición principalmente de sílice un 59% un 36% de aluminio y un poquito de magnesio nada más a la vista de esto la estructura tipo LDH o hidrotalcita patrón está constituida por son láminas octaédricas de magnesio con sustitución de aluminio que crean una carga positiva en la región interláminar que se va neutralizando con distintos aniones en este caso pueden ser los carbonatos que es la hidrotalcita la hidrotalcita patrón en el caso de nuestras muestras pues como habíamos partido de caolinita deshidrosilada pues podíamos suponer que era una superposición de láminas tetraédrica de silicio octaédrica de aluminio donde al perder los OH de la región interláminar quedaría cargada positivamente y podrían alojarse ahí aniones para también existía la posibilidad de los interestratificados un interestratificado en mineralogía es una superposición de láminas de láminas de filosilicatos pueden ser láminas de ilita es decir una lámina de un filosilicato 2-1 con una lámina de una de otro filosilicato 2-1 como morillonita vale entonces esta superposición de estas láminas lo llamamos interestratificado porque lleva una superposición desordenada es decir no es una capa de ilita una capa desmetita una capa de ilita sino que la superposición es desordenada y entonces esta superposición desordenada se va manteniendo en el tiempo y es lo que llamamos la interestratificación la interestratificación de estos materiales implica que no han perdido su carga negativa en la región interlaminar y entonces estos materiales siempre tienen una carga negativa en región interlaminar que se va neutralizando con cationes mientras que en el caso de las estructuras anteriores nosotros en la región interlaminar lo que teníamos era una carga positiva que íbamos a neutralizar con aniones esa es la diferencia entre un interestratificado y un material de hidróxido doble laminar el que nosotros hemos encontrado en nuestros residuos por tanto a la vista de esto bueno pues hemos intentado hacer una caracterización un poco más profunda además de la difracción y del sen hemos intentado caracterizarlos mediante infrarrojo y raman y mediante rmn y además comprobando una propiedad característica que tienen estos compuestos lo que se llaman como hidróxidos de doble capa que tienen la propiedad de una vez que se descomponen térmicamente y se vuelven a rehidratar recuperan su estructura la forma de medir esto es mediante el área superficial específica que se mide mediante el VET en este caso tenemos la hidrotarcita patrón que sería la roja donde después de someter a tratamiento térmico y rehidratar vemos que recupera un poco la superficie específica pasa de 105 a 128 en el caso de nuestras muestras después de descomponer y rehidratar observamos como la superficie específica se recupera de 104 a 116 por otra parte hemos hecho los análisis de infrarrojo de estos materiales y observamos como presentan a 3550 la banda de OH que corresponde a la hidratación típica del talco la extranijita y posiblemente estos compuestos a 3098 aparece los enlaces OH y agua con las moléculas en la región interlaminar que sería característica de la extranijita el talco y estos compuestos y luego esta zona sería la que he marcado ahí de a 700 y pico serían las moléculas en región interlaminar de los OH con las moléculas de agua que puede corresponder a los compuestos que hemos encontrado de extranijita talco y los LDH y luego a 1350 que sería el carbonato coordinado con la calcita cuando a ver eso cuando se hace el espectro Raman observamos como para ángulos bajos observamos la calcita coordinada el doblete a 1089 y 1068 corresponde a la calcita al carbonato coordinado con la calcita y el carbonato en región interlaminar correspondiente a los LDH cuando hacemos la resonancia magnética nuclear para el aluminio 27 observamos como el aluminio está situado en posición tetraédrica y en posición octaédrica eso quiere decir que tanto en la extralingita como en este tipo de compuestos tendríamos en posición tetraédrica y octaédrica aluminio por otra parte el silicio estaría siempre en coordinación tetraédrica es decir en todos los compuestos que tienen estos materiales el silicio no podría estar en coordinación octaédrica sino solamente en coordinación tetraédrica a la vista de estos resultados pues hemos intentado para poder podemos suponer que estos materiales estarían formados por capa tetraédrica de silicio capa octaédrica de aluminio y carbonato en región interlaminar para poder validar esto hemos hecho una modelización estructural puesto que la deshidrosilación era de la caolinita hemos partido de una caolinita natural tiene una estructura triclínica donde el espaciado es de 713 astron estaría constituida por aluminio en aluminio en capa octaédrica que son estos azules de aquí el silicio en capa tetraédrica y luego los grupos OH en la región interlaminar y en el interior partiendo de este material pues lo que hemos hecho es primero una deshidrosilación la deshidrosilación equivale a la pérdida de los OH estructurales entonces hemos quitado dos OH de la estructura donde estaba el oxígeno hemos colocado dos grupos de carbono la intención es colocar dos grupos CO3 en esa región y entonces para ello el grupo CO3 es triangular plano y lo colocamos de forma paralela al plano 001 con estos dos grupos CO3 a continuación hemos eliminado los otros dos OH que nos quedaban y hemos colocado otros dos grupos CO3 pero perpendiculares al plano de la base en estas dos condiciones tendríamos en la caolimita original las tres traslaciones y los ángulos entre los alfa beta y gamma de la celdilla triclínica en el caso de nuestro modelo observamos como prácticamente las traslaciones son las mismas de la celdilla triclínica solamente varía un poquito el espaciado C de 739 a 740 y los ángulos se mantienen prácticamente similares entonces al hacer el espectro de difracción de este material el espaciado que se mide sería de 733 astro a ver 733 astro cuando hacemos esta modelización nos encontramos que en el caso de la caolinita la densidad es de 260 mientras que aquí con los cuatro grupos carbonato en esa situación estaríamos en 329 que es bastante más alta y en el caso de la porosidad en la caolinita original tendríamos una porosidad vacía de 58% y llena un 41 mientras que en el caso de sustituir los cuatro grupos carbonato dos paralelos y dos perpendiculares tendríamos una porosidad donde el relleno es de 53 y vacío 46 esto lo que indica es que en este espacio esos iones están muy próximos y tendríamos mucha repulsión entre los iones del mismo del mismo signo esa estructura no podría ser estable con esas diferencias en densidad y en porosidad entonces nosotros teníamos un espaciado inicial de unos 750 astro en 756 y lo que hemos hecho es si mantenemos ese espaciado de 756 astro el cambio sería una estructura de un sistema triclínico a un sistema monoclínico donde los tres parámetros del sistema monoclínico varían un poquito y lo que sí varían es por ejemplo la distancia de los enlaces aluminio oxígeno y silicio oxígeno de todas formas hasta aquí es hasta lo que nosotros hemos llegado en la actualidad y seguimos estudiando este tipo de materiales suponemos que estas estructuras según esto estarían constituidas por una superposición de láminas de tetraédricas de silicio octaédricas de aluminio alejándose alojándose los grupos carbonato en su región interlaminar muchas gracias por su atención muchas gracias por esta lección magistral que nos has dado porque me ha parecido increíble y ahora entre los asistentes comenzamos el debate si alguien tiene alguna pregunta alguna aclaración nos ha dejado fascinados y ha sido una complejidad increíble pero seguro que alguien se anima a hacer alguna pregunta ¿verdad? Bueno primero Raquel felicitarte por tu charla creo que ha sido muy interesante y sobre todo la identificación que has llevado a cabo de una nueva fase hidratada en matriz de cemento con residuos basados en filosilicato yo supongo que posiblemente los años o la década del 90 y principios de los 2000 posiblemente a lo mejor ya aparecían este tipo de fases hidratadas pero posiblemente se confundía los investigadores o nos confundíamos si lo asignábamos a carboaluminato porque son estructuras pues más o menos bastante similar y era mucho más fácil decir es un carboaluminato y nos quedábamos tan anchos pero al final has comentado de que las investigaciones que ha llevado a cabo todos los trabajos pero que en el futuro seguís investigando ¿podrías profundizar un poquito más por dónde van a ir las matrices de cemento? Vamos a ver nosotros hemos encontrado estos compuestos cuando hacemos la disolución saturada de cal sin embargo cuando porque se ve muy bien en el seno en composición que es la base de la que parto sin embargo cuando hacemos en cemento y analizas esto pues posiblemente a lo mejor en cemento como tengo muchas compuestos con mucho carbonato eso se difunde y en el cemento lo que obtengo efectivamente son los carboaluminatos es lo que se obtiene el monocarboaluminato y el aluminato tetracálfico habría que ir definiendo ahí bien si son estas fases o si efectivamente en el caso de los cementos la presencia de calcita favorece la formación de este carboaluminato lo que sí es cierto es que estas estructuras a ver si a un mineralogista le dices que tú tienes una caolinita y que metes carbonato en región interlaminar pues ya te ha crucificado para el final de sus días porque te dice que qué barbaridad es esa normalmente como todos los filosilicatos que hemos ido estudiando estos materiales en región interlaminar tienen carga negativa que tú neutralizas con cationes entonces habría que ir sintetizando este tipo de material porque en lugar de llamarlo un filosilicato podría pasar al grupo de los hidróxidos dobles laminares que son los que tienen la carga negativa en la región interlaminar y que dan la propiedad de reestructurarse cuando tú bajas la temperatura en la fase actual a ver pues partiendo de una caolinita nosotros lo que estamos haciendo es partir de una caolinita más o menos pura la deshidrosilamos introducimos este material en la región interlaminar y luego intentamos caracterizarla pues mediante toda una serie de técnicas para poder intentar definir efectivamente si estas son las posiciones correctas si este material tiene el efecto memoria cuál sería la resistencia de este tipo de materiales si se pueden disolver en agua si se pueden disolver en otro tipo de disolvente orgánico entonces de momento no sabemos mucho sabemos que están ahí y que se forman pero tampoco hay que seguir caracterizándolas más por ejemplo yo ahora aquí he dicho que tengo los carbonatos doy los tres parámetros y los enlaces silicio oxígeno pero tengo que llegar a conseguir hacer un monocristal de este material para poder definir exactamente dentro de esta celdilla unidad en qué posiciones exactas tendría los oxígenos los carbonatos en el grupo carbono y los tres oxígenos y qué tipo de enlace con el resto de la estructura es lo que falta entonces de momento estamos a ver si conseguimos hacer una síntesis de este material para poder hacer una difracción de monocristal y después intentar estudiar pues alguna de las propiedades porque si cuando hemos empezado con este tipo de estudios hemos intentado aislarlos mediante mediante procesos y bueno en cuanto lo disolvíamos en agua pues se iba por ejemplo no hemos podido hemos visto que en disolventes orgánicos en si se puede se puede mantener pero pero nos hemos quedado sin producto entonces hay que volver a sintetizar en fin estamos en esa fase para poder caracterizar y poder llegar a determinar una ficha de difracción de monocristal donde podamos tener este compuesto que luego se pueda cuantificar por difracción cuando lo tengamos mezclado con otros productos es la fase teníamos la pregunta por ahí enhorabuena Raquel por tu presentación porque me ha encantado una duda ya que habéis visto los materiales que teníais con el cemento que tenían propiedades puzolánicas generan ángeles etcétera habéis probado es una curiosidad cómo afecta la introducción en materiales de base de cemento a las propiedades mecánicas etcétera sí a ver hay un estudio completo de cómo afecta estos materiales con el cemento igual que he puesto aquí la actividad con el cemento en matrices uno por uno por seis pues hay todo un estudio completo pero resulta que es una colaboración de tres institutos donde la Universidad Autónoma de Madrid lo único que hace es estudiar estructuras y demás y como yo le he dicho a mi jefe no me meto con el cemento porque cómo voy a ser capaz de defender algo del cemento en un instituto del cemento yo me centro a mis contenidos y para el cemento aquí está mi jefe que te lo puede explicar sí incluso se ha llegado sí se ha probado hay un estudio importante en matrices uno por uno por seis y en otras que se llaman ¿cómo? 40-40 por no sé cuánto o 4 por 4 eso 4 por 4 por 16 y en otras de no sé cuánto y entonces yo ahí literalmente me pierdo están hechos todos los estudios de resistencia de durabilidad y luego de tratamiento hielo-deshielo de procesos de carbonatación de azufre que teníamos en los residuos de en los residuos de carbón pues como influye la presencia de sulfatos en la formación de con el cemento e incluso en las sustituciones yo he hablado aquí de una sustitución de un 20% pues en este último proyecto creo que vamos a llegar a una sustitución de un 50% y todo ese estudio está hecho pero por favor no me preguntes a mí de eso no porque sí que entonces hago agua como ha dicho mi jefe me va a traer los creo que aquí si no os gusta en lugar de tomates me traéis probetas uno por uno por seis yo ya me quedé aquí en la mesa para agacharme por si me venían los probetas seguro que no seguro que no la última el último congreso que lleve esto en nombre de Torroja sí que me aprendí que de momento estas sustituciones funcionan bien y que aumentan las propiedades de los materiales a ver para determinados para determinados cementos o sea porque yo sé que prueban para el cemento de no sé qué tipo para otro tipo de cemento entonces dependiendo de la aplicación de esos cementos pues utilizan un tipo de de residuo hasta ello es verdad es verdad jefe echa una mano que paso me has traído aquí yo creo que te defiendes perfectamente si no hace falta que te echen ninguna mano no bueno tenéis alguna pregunta más oisés algo que añadir a todo acláralo como he comentado Raquel efectivamente somos un estamos trabajando coordinadamente con la autónoma Ternali y nosotros yo estoy más con la autónoma y también estoy con Ternali y Ternali es el que hace la parte técnica y efectivamente pues estamos utilizando una gran variedad de porcentajes empezamos hasta un 20% para ver cómo responde es decir lo que es la fabricación de tipo 2A y a medida que vemos que va mejorando las propiedades pues estamos intentando estudiar en cementos tipo 2B es hasta un 35% incluso en este proyecto actual ya utilizando aditivos como es normal super practificantes vamos a llegar hasta un 50% ¿por qué? porque en función de la aplicación que le quieras dar a ese cemento pues podemos tener una gran variedad de porcentajes de sustitución entonces puede ser que a lo mejor no quiera resistencias o alta resistencia a corto plazo sino que sea a lo mejor más durable sin ser tan importante la resistencia y a lo mejor se pueden fabricar cementos con contenidos hasta un 50% cuanto más residuo esté incorporando a cemento pues ya sabéis perfectamente menos CO2 menos costes energéticos menos costes de fabricación y sobre todo un bien para para la sociedad gracias gracias ¿tenéis alguna pregunta más? pues agradecerte de nuevo Pilar tu asistencia yo aquí para nosotros es un placer y por mi parte no queda más que despedirte y despedirme de todos vosotros hasta después del verano porque este es el último semillero de la temporada así que buenas vacaciones a todos y felices vacaciones bien merecidas vacaciones que tenemos que disfrutar muchas gracias gracias